Un puesto responsable de robar un vehículo policial se presentó en la FEXE. Su abogado señala que estaba ebrio y que no se acuerda de nada. Mike S. Ese sería el nombre de este hombre de 42 años de edad, quien en su puesto estado de ebridad aprovechó que dos efectivos de la policía estaban atendiendo un caso y robó el vehículo patrullero. Lo hizo pasear, escuchó música y finalmente cuando llegó a la zona de Ciudadela Ferroviaria, provocó que se embarrancara para luego darse la fuga. Al verse en las imágenes captadas por la cámara del vehículo que fueron infundidas en todos los medios de comunicación, decidió entregarse y la mañana de ese jueves se presentó en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, siendo inmediatamente detenido iniciándole el proceso correspondiente. Debido a ellos de que esta persona se ha visto acorralada y hoy en la mañana se ha presentado a las oficinas de plataforma de la FELCC y así mismo de corrupción pública, toda vez que el caso se está llevando de investigación en el lugar por destrucción y daños a la propiedad del Estado. Y esta persona va a ser presentada al Ministerio Público en las siguientes horas. El abogado de este individuo, Milton Andrade, argumentó que su cliente sufre de lapsos mentales, mucho más si está en estado de ebridad, por lo que no recordaría exactamente lo que hizo cuando robó el vehículo policial. Y justamente él ha asumido conciencia y responsabilidad de que quiere aclarar qué es lo que ocurre. Él en este momento no se acuerda de muchas cosas, estaba en total estado de ebriedad, por lo que ante esta situación, la familia, la responsabilidad que ve en ese momento, él se ha entregado, como dice usted.